Voy a preparar una sopa de vegetales. Aquí tengo los ingredientes. Aoyama, espárrago, puerro, papa, tayota, limón, un poquito de jengibre, cebolla, col rizada, zanahoria y apio. Estos son los vegetales y estos son los sazones. Orégano, comino, paprika, caldo de sopa, pimienta negra, aceite de olivo, sal, legumbre licuada y ajo. Aquí tengo mi ollita. Voy a picar los vegetales ahora. Todo picado, el col. Esto es para el final, el puerro, para el final de la sopa. Aquí está la tayota, el apio, la cebolla, zanahoria. Primeramente empezamos con estos ingredientes, ajo y orégano y aceite de olivo. Espero que mi ollita esté caliente. Echamos el aceite. Es un poquito para freír la cebolla y el ajo. No es mucho. Echamos el olor, que más. Ahora echamos el cebolla y el ajo. Del ajo. Ahora echamos la cebolla. Un poquito de agua. Y ahora vamos a parar. Le echamos la sal. El orégano. Aquí va. La oyama. Y el jengibre. Es un poquito de oyama. No es que mucho. Es como para darle el saborcito. Y como no es mucha sopa. Hacen una cantidad como ustedes lo desean. Pero le aconsejo que no le echen repollo, ni brócoli, ni coliflor, ni maíz. Y la van a tomar en la mañana. Con las verduras, olivas. O licuada mejor dicho. Aquí va la sal. O licuada mejor dicho. O licuada mejor dicho. Aquí va la sal. Ahora le echamos la zanahoria, ahora le echamos el apio, todo está lavado y picadito. Le echamos otra taza de agua y lo dejamos por 10 minutos para seguir echando los otros vegetales y los otros sazones. Continuamos echando los vegetales, le echamos la callota ahora. Le ponemos el agua a la cantidad que le desee, eso está al gusto de la persona. A mí me gusta mucho porque me gusta tomar el líquido de la sopa. Le echamos, estos son 15 miligramos de esta cuchara, le vamos a echar como 10 miligramos porque no la vamos a poner llena. Le echamos comino al gusto de ustedes. Hay personas que no les gusta, si no les gusta no le echen. Aquí le echamos la pimienta, que sí me gusta mucho. Le echo la paprika. Y ahora lo movemos y lo dejamos huir y volvemos a echar los siguientes vegetales. Vamos a echar ahora, eh, la papa. Y ahorita se me olvidó decirle, le voy a poner un poquito de semilla de cilantro. También, que de un buen un poquito nada más, nada más porque como tiene las verduras, semilla de cilantro. La verdura licuada. Le ponemos limón. Medio limón, que puse ahí, medio limón nada más. Y lo espárrago. Lo dejamos otra vez que, que hiervan, lo tapamos y luego continuamos con nosotros vegetales. Vamos a ver ahora, para echarle los siguientes vegetales, que es el col rizado. Con rizado. Pero esto tiene un olor, pero un olor, huele de rico. Ahora lo dejamos ahí otra vez, que se ablande. Ahora le echamos lo último, el puerro. Y lo dejamos como dos minutos y ya para servirla. La dejamos así de tapada. Esto huele rico, rico, rico. Ok. Ahora vamos a probar la sopita. ¿Sabes qué le digo? Del jugo de la sopa, que me encanta que tenga mucho jugo por eso. Ahora le pongo un poquito de limón. Así que yo la como, porque me encanta el picante. Se me cayeron unas goticas fuera, pero no importa. Ahora vamos a probar. Mmm, Dios mío, qué cosa más rica. Una amiga mía dice, bueno, nos criamos juntos, somos como hermanas. Que cuando tú comes algo rico que te gusta, eso es estar en la gloria. Con esta sopa es estar en la gloria. Mmm, qué rico. No. 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 No.